Los argentinos, nuestra capacidad, nuestra posibilidad de crecer. Yo creo realmente que tenemos tal posibilidad en términos de expansión. El mundo necesita lugares donde invertir. Brasil, que es un problema para el corto plazo, su recesión, también es una oportunidad. Porque todos esos flujos de capitales que iban a Brasil, ahora no van más a Brasil. Están esperando, si la Argentina tiene un cambio, si la Argentina gana, cambiemos. Toda esa gente está disponible para venir a invertir en nuestro país.